¡Cayito! ¿De qué vamos a hablar hoy en Fuera Máscaras? Hoy en Fuera Máscaras, el divorcio más sonado desde Lady Diana y el Príncipe Carlos, el divorcio del priano. ¿Cómo es posible? Así es, ¿dónde van a quedar los niños? Me refiero a Jesús Zambrano, se los vamos a contar. Denise Dresser, Alfredo de Icona, organizan marcha en el Ángel de la Independencia, se presentan 400 personas. Así es, y la entrevista del momento, nuestra querida, nueva, flamante secretaria de Educación, da una entrevista que va a recordar toda su vida. Todo eso y más, aquí en Fuera Máscaras. El día de hoy vamos a hablar de la noticia que está haciendo un escándalo, mi querido Pablo, que por cierto es un gusto tenerte aquí tres semanas. Muchas gracias, Cayito. Ya no es el tercer programa, estoy sorprendido que no nos hayan cancelado ya. Y soporten. Así es, soporten. Oye, quien no soportó, es muy importante decirlo, quien no soportó fue el prián. Después de cuatro años, llega el divorcio, que por cierto sobrevivieron más que la mayoría de las parejas en México, ¿no? Sí, de acuerdo al Inegi, los matrimonios están durando dos años. Así es, pues el prián se divorcia. Pablo, dame un poco de contexto para que no entienda, la alianza ya llevaba cuatro años. Cuatro años de fracaso, diría yo. Sí. Bueno, exactamente, como ustedes saben, en las últimas elecciones pasó lo que vimos en la película, la famosa película esta de la ley de Herodes, pero la del último capítulo, donde había un candidato que era candidato del PRI, del PAN y del PRD, que todos dijimos, güey, qué mamada. Y unos cuantos años después ocurrió. Qué locura. Qué locura. Nada más déjame hacer un paréntesis, porque a mí siempre se me hace muy importante decir esto. Durante años, durante años, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando candidato, se encargó de decir a donde fuera que el PRI y el PAN eran lo mismo. Así es. Y durante años, el PRI y el PAN lo negaron. Así es. Pero después de la elección del 2018, ¿qué sucede? Van y le dan completamente la razón a Andrés Manuel López Obrador. Así es. Se juntan y validan la narrativa del presidente López Obrador durante décadas. El PRI y el PAN son lo mismo. Lo repitió en conferencia de prensa esta semana. Dijo desde Salinas, lo voy a parafrasear, no tengo la cita exacta. Desde Salinas, el PRI y el PAN son lo mismo. Así es. Y bueno, se aliaron para intentar bloquear triunfos de Morena en los estados. Solamente fueron exitosos en Durango. Y ya. Porque en las demás elecciones, el PAN retuvo Chihuahua, pero por su cuenta. Aguascalientes lo retiene por su cuenta. Y las demás se perdieron todas. En la Ciudad de México lograron un avance. Digamos, ese era otro triunfo, digamos, parcial de la alianza. Sin embargo, hace unos días una diputada del PRI federal introdujo una iniciativa para modificar un transitorio de la Constitución Federal de la República que estipula que los militares pueden seguir realizando tareas de seguridad pública hasta 2024. En teoría, los militares a partir del próximo año se regresaban a sus cuarteles. A partir de dentro de dos años, hasta 2024. Perdóname, sí. O sea, el término de 2023 y chingue su madre. Como estuviera la situación, por ley, los militares tenían que regresar. Por Constitución. No importa, por Constitución. No importa como estuviera la situación. No importa que haya un avance en violencia. No importa nada. Los militares se regresan. Entonces, una diputada del PRI, pues, vio que eso era una aberración. Patriota. Entonces, patriota. Y entonces, mete una iniciativa para ampliar el tiempo de los militares en las calles hasta 2028. Lo que no se esperó es la reacción del PAN y del PRD. El presidente del PAN, Marco Cortés, dio una conferencia de prensa enfurecido, como loco, frenizado. Yo creo que se le calentó la boca. O sea, perdón, yo siempre traigo muy presente el dicho este de Aristóteles, que luego lo retomó, este, este, paciencia, prudencia, dominio de ciencia. Verbal continencia, dominio de ciencia, ausencia o presencia según conveniencia. Exactamente. Marco Cortés se calienta en cuanto se entra en esta situación, sale, y esto es lo que yo creo, es un error garrafal, amenaza al PRI. Le dice, este, o retiran la iniciativa, o la votan en contra, o se acaba la alianza. Se acaba la alianza PRI-PAN. ¿Por qué? Porque ellos habían, realmente, firmado un acuerdo de no trabajar. Sí. Le llamaban la moratoria constitucional. No me hace sentido. Que es, los legisladores del PRI, del PAN y del PRD firmaron un documento comprometiéndose a cobrar sin trabajar. No le vamos a pasar nada, Moreno, o sea, no vamos a hacer nada. Así es. Entonces, ahora, el PRI mete esta iniciativa, rompe ese acuerdo de cobrar sin trabajar, y entonces el PAN pone el grito en el cielo. Sí. Lo que sabemos es que hoy, por la mañana, Alito Moreno dio una conferencia de prensa, donde dijo que el PRI no se dejaba mangonear ni por el PAN, ni por el PRD, ni por el gobierno. Pero tú sabes más, cuéntanos. Bueno, a ver, de entrada un poco de contexto. Yo creo que la alianza, y lo dijo el presidente López Obrador, pero de todos modos, a quien se lo preguntes, te va a decir lo mismo. Ajá. La alianza, el único propósito era electoral. Así es. Ganar, quitarle... Impedir que Morena avanzara. Impedir el avance de Morena, incluso con la moratoria. Todo lo que proponga Morena se va para atrás. No importa que sea mantener algo que sirve para la seguridad de los mexicanos, nos vale madre. Todo se va para atrás. Bueno, ahora, vamos a sumarle eso al tema que tenía Alito, que iba a ser desaforado, ya se había formado la comisión instructora para desaforarlo. Así es. De repente, cuando empieza otra vez la sesión ordinaria la semana pasada, vemos una foto que muchos titulan, es decir, tú y yo, el abrazo de acá tempan, en donde están... Según yo fue más que un abrazo. Casi fue un beso en la boca. Casi fue un beso en la boca. O sea, ya casi viró la del mono. Así es, de Adán Augusto, con Alito. Así es. De repente, sabiendo que el desafuero de Alito estaba puesto en la mesa, que ya iba a avanzar, primer día de sesiones, hay un encuentro, se abrazan, se besan, se dice cuchichán al oído. Así es. Y eso causa mucho ruido. Causa mucho ruido porque todo mundo dice, aquí pasa algo raro. Y efectivamente. Porque en la imagen, ojalá en producción no la pudieran poner. Sí, sí, sí. En la imagen donde se están besando Alito y Adán Augusto, atrás sale el güero Velasco, compadre de Alito y canal de Adán Augusto para amenazar a Alito. Y se ve contento. Y se ve contento. Ahora ya se reunifican los compadres. Sí, sí, sí. Que estuvo muy bien. Ahora, ¿por qué terminamos muchos y muchas pensando que ahí hubo un arreglo? Porque al otro día, la gobernadora de Campeche, que lo tenía pan y se acabó el pan, escribe un tuit. Mis amores, les informo que se cancela el martes del jaguar. Oye. Mis abogados dicen que es muy riesgoso seguir. Hoy hablé con mis abogados. Ese diablo, o sea, un juez otorgó un amparo, no le importó. Pero un diablo con sus abogados. La hicieron ver. Y a él le hicieron ver. Ya, ya, ya. O sea, sopló el viento de la rosa de Guadalupe. Sopló el viento. Exacto. Y dijo, ya no puedes seguir el martes del jaguar, se cancela. Exactamente. Entonces, todo el mundo dijo, algo está pasando aquí. Ahora, bueno, vamos ahora sí. Ese es el contexto de la situación. Eso es lo que está pasando hoy. A ver, vamos a analizar cosa por cosa. Sí. ¿Qué pasaba si la alianza continuaba? O sea, porque lo dijo el presidente y me gustó mucho la frase. O sea, si no te estaba sirviendo la alianza, porque claramente no le estaba beneficiando la alianza al PRI. Al PRI. Al PRI. Tampoco el PAN. Tampoco el PAN, exactamente. Y menos al PR. Pobres, o sea, que alguien les avise. ¿Qué? ¿Cuál era? Y yo le he platicado con PRistas. ¿Cuál era el futuro de esta alianza? ¿El 24 no iba a haber ninguna diferencia? El problema es pasar por el 23. Ok. Porque ya dijimos en este programa, en el capítulo anterior, que espero que lo vean. Sí. Que en 2023 hay elecciones en Coahuila y en Estado de México. En Estado de México. Dos estados que están gobernados por el PRI. Sí. Entonces, si la alianza PAN-PRI-PRD continúa, es obligatorio casi para el PAN dejarle al PRI esas candidaturas. Pero no quieren. Sí. ¿Por qué? Porque no habría ningún PAN y está compitiendo. Aquí la novedad va a ser. Alito va a jalar con el gobierno y van a pasar la reforma para que los militares puedan seguir en la calle, sí o no. Sin duda, sí. El PAN y el PRI van a romper porque Alito hoy en la mañana, y como todos los grandes PRIistas, dijo, no, se pueden las dos cosas. Me encanta. Vamos a votar la reforma constitucional. Oye, ¿por qué tenemos que decidir? Y vamos a seguir la alianza. Todo se puede. O sea, Alito es como vi. Como vi. No es hétero, no el gay es vi. O sea, le da para ambos lados. O sea, no se decide. No se conforma. Todo se puede hacer, todo se puede acomodar, en todos los lugares cabe. Sabiendo acomodar, cabe todo. Bueno. Bueno, resulta que efectivamente el día de hoy, Marco Cortés, este, del lado de, ¿cómo se llama el PRD? Jesús Zambrano. Jesús Zambrano. El del PRD. El Chucho Menor. El Chucho Menor. Dijeron que la alianza estaba suspendida, este, 30 minutos antes de que Alito Moreno saliera a decir en competencia. Aparte le dan al vaso. Sí, exactamente, 30 minutos. Ahora, a ver, este, Claudio X. González, por cierto, porque todo este tema de la militarización, ha causado, pues, revuelo. Yo creo que más que todo. Revuelo en Twitter. Exactamente. Y das en el clavo. Ah, como siempre. En Twitter. Así es. Porque la vez pasada, el programa pasado, que al parecer estuvo muy interesante, hablamos de una encuesta del Reforma, por cierto, creo que sí fue del Reforma, en donde le preguntan a los mexicanos, oigan, está bien la grilla, está bien los pactos, chingón, pero ¿tú qué quieres realmente? Que los militares abandonen las tareas de seguridad o que continúen. 80% de las personas encuestadas por el Reforma, imagínate, el Reforma, o sea. Así es. Dicen que quieren que continúe. No, y entonces, a mí lo que se me hizo muy extraño ayer fue ver todas las opiniones. Entonces, probablemente el PRI está tomando la decisión correcta por la razón equivocada. No, pero la decisión correcta, al fin y al cabo, porque lo mejor que puede pasar es que la Guardia Nacional no, perdón, que los militares no abandonen la Guardia Nacional. Y lo dijo el presidente López Obrador en conferencia de prensa. Le preguntaron, oiga, pues ¿qué no decía usted que en seis meses iba a regresar a los cuarteles a los militares? Es que esta fue una semana muy dura, porque efectivamente López Obrador terminó reconociendo. ¡Increíble! Terminó reconociendo. ¿Pero a la oposición se le fue eso? Se le fue. Era la victoria de la narrativa final de la oposición. Calderón tenía razón. Claro, pero dado que ellos están instalados en que están en contra de la militarización. Ahora. Entonces, ahora. Entonces no pueden celebrar su triunfo. Es que no se permite. O sea, a ver, otra oposición, yo creo. O estoy pecando de ingenuo, Pablo, y es natural que el pan ahora tenga que decirle no a todo a Morena. Es que mira, el pan ahora es feminista. ¡Es una locura! El pan ahora es ambientalista. ¡Es una locura! Entonces, y el pan ahora es antimilitarista. ¡Guau! Cuando fueron ellos... Es el mundo al revés. Cuando fueron ellos quienes, y no es ni siquiera para criticar la estrategia, que incluso yo puedo estar de acuerdo, lo dije el programa pasado. Es que la estrategia es totalmente diferente. Lo dije el programa pasado. Lo único que se parece es utilizar las Fuerzas Armadas. En todo lo demás no tiene nada que ver. A ver, yo lo dije el programa pasado y lo repito. Yo soy de la idea que Felipe Calderón tuvo una buena intención y una mala ejecución. ¿Podemos coincidir en eso? O sea, la intención era luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y legitimarse un gobierno después del plazo electoral, desde mi punto de vista. Pero le concederías que había la intención de acabar con el narcotráfico. Yo sé que me vas a poner... O sea, en su loca idea sí. En su loca idea sí. En su cabeza, sí. Sí, y podríamos alegar horas García Luna, pues no cuadra, pero ok. Yo soy de la idea que... Supuestamente, matando a todos los criminales iba a acabar el crimen. Ok. Esa era la idea y el objetivo era matar a los criminales. Así es. Está bien, de acuerdo. Ahora que ellos fueron los que iniciaron con esta idea, me resulta difícil conciliar que sean ellos quienes dicen, no, ya los militares no. O sea... Por llevar la contra. Por llevar la contra. En lugar de haber dicho, ¿sabes qué? Ahí está. Que no, que no. Felipe Calderón siempre tuvo la razón. No tuvieron tiempo. No tuvieron tiempo. Los militares. Todavía más cabrón se vio Andrés Manuel. Así, en cinco segundos se lavó las manos. Sí, estaba yo equivocado. Estaba equivocado. Vi el problema. Cambié de opinión. Cambié de opinión. Que se vale. ¿No se puede decir eso? ¿Está mal? No, se vale. Se vale. El problema es que no hay congruencia. O sea, el PAN no pudo haber... O sea, o el PAN también cambió de opinión. Todos cambiaron de opinión. Es que ya todos cambiaron de opinión. Ahora la derecha y la izquierda y la izquierda. Es una locura. Es una locura. Ahora, ¿aún hay más? Sí, no, no, hay mucho más. Sí, no, 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 hay mucho más. Sí, no, no, aún hay más. Resulta, queridos amigos televidentes, hace un... Así que fue ayer, un grupo de activistas. Ya saben, los activismos. Yo llamo los activismos. Pero, claro, o sea, explícale. Porque activistas, uno se imagina a gente real saliendo a las calles. No, no es gente real. No es gente real. Los mismos de siempre de Twitter. Los mismos. Denise Dresser, Alfredo Lecona. ¿Qué es que hay aquí? Manuel... Manuel Alba. Cavazos. Manuel Cavazos. Es que no podemos hablar de gente. No, no, pero salió. Bueno, sí. Los mismos de siempre salieron. Y van al Senado. Van y se meten al Senado de la República. Y entonces... Ahí no iba yo. Ajá. Entonces, Denise Dresser llega y empieza a gritarle a todo mundo. Sí. Entre ellos, a la senadora Citlaly Hernández. De hecho, yo puse un tuit. Dije, a ver... Sí, sí, sí. Citlaly Hernández, que es senadora de la República por la Ciudad de México junto con Martí Batres, que los dos ganaron juntos, obtuvieron 51% de los votos. Un chingo. 2.7 millones de votos. Representas a una gran parte de la población. A esa gente. A mucha gente. Y ganaron. Sí. Y Xochitl Galvez también ganó. Súper. En segundo lugar. Representas a mucha gente. Chingón. Exacto. Entonces... Ah, no, perdón. Xochitl Galvez no. Fue Emilio Álvarez y Casa. Entonces entraron Martí, Citlaly y luego Emilio Álvarez y Casa, que son los tres senadores de la ciudad. Perfecto. De Nidrecer, dime tú quién votó por ella. Te la cambio. ¿A quién representas? ¿A quién representas? O sea, bajo... O sea, ¿a quién eres vocera? Bueno, ahorita yo te puedo decir de quién eres vocera, pero... De Claudio. De Claudio Quince González y de los mismos de siempre. Pero a quién... Y a ver, se vale. Incluso si me dijeras, ¿sabes qué cayó? No representa nada y se representa sola y ella va ahí a pelear. Ok. De acuerdo, ¿me entiendes? Súper. ¿Por qué llegas gritando? Sí. ¿Por qué llegas insultando? Sí. O sea, pobre Monreal. Iba a dar su conferencia de prenda y se le subieron. Sí. Sí, sí, lo vi. Bueno, pues a ver, digan lo que quieran. No, que no sé qué. Ya acabaron, ya. ¿A qué crees? Ahora, ¿qué quieres? No, todavía le dices Islali. No, que tampoco yo soy fan, pero de verdad, estuvo ridículo. Es Islali. A ver, pásame lo que es. Lo voy a analizar. Sí, y te contesto. ¿Qué quieres que te diga? Ahorita se van los militares. Sí, déjame hablar. Quita a los hijos de la chingada. Güey, ¿qué se supone que quieres? Exacto. ¿Qué hago? Exacto. Te recibo. Lo interesante es, dices tú, ¿a quién representan? Bueno, convocan a una manifestación. Sí, bueno. Y se reúnen, de acuerdo a una crónica de un medio de comunicación que es competidor de este gran medio, que no diré su nombre, pero que lo pueden buscar en mi Twitter. Se presentaron 400 personas. ¿Es en serio el dato? Que es muy digno. ¿El número? Sí. Guau, yo... Los felicito. Híjole, pero de todos modos, Pablo... Pero fueron 400 personas. Eso es lo que... Lo que tú y yo hemos difundido en nuestras redes es la famosa encuesta que ya mencionaste del Universal. Ah, el Universal. Donde 80% de los ciudadanos están a favor de que el Ejército se siga involucrando en labores de seguridad pública. Entonces tú tienes, por un lado, 80% de los ciudadanos de acuerdo. Y 400 personas. Tienes a los senadores de Morena, que ganaron la elección. Porque senadores de Morena habrán 56, más los del Verde, más los del PT. O sea, 80 y tantos son los de la coalición. Esa gente está a favor. Y luego tienes a Denise Dresser, que va por encargo de Claudio X. González, al Senado, a ponerse a gritar de cosas a los senadores. ¿Me entiendes? Y luego hacer una reunión y juntan 400 personas. Bueno, cada quien la democracia los puso en su lugar. A ver, y solo para que no se confunda. Qué bueno. Los felicito porque hayan salido a las calles. Sí. Me da mucho gusto. Milagro. Casi no sucede eso. Qué bueno que salieron a las calles. Sí. Pero amiga, date cuenta. Date cuenta. No representas a nadie. O 400 personas. O a 400 personas. Y una de las cosas que a mí me causa, o sea, todavía lo que me causa más extrañeza es, o sea, genuinamente, tú crees, es una pregunta, genuinamente, tú crees que ellos creen lo que están saliendo a marchar? O sea, a ver, yo sé que esta gente no vive en el México real y podríamos decir que tú y yo tampoco, pero por lo menos no estamos ciegos. ¿Estás de acuerdo? Nos damos nuestras vueltas. Claro, porque hay que ver, hay que platicar, o sea, pero esta gente. Yo no sé dónde viva Denise y ella tiene el derecho a vivir. Bueno, ella tiene el derecho a vivir donde ella le dé la gana. Estoy seguro que en sus departamentos hay, fabuloso, que en sus departamentos hay seguridad, que en Polanco hay seguridad, es una de las zonas más, este. Ahí no se ocupa el ejército. Desde luego que no. Y esta se ve, si quieres, corriente que estén ahí. Afea. Afea a la zona. Afea a Polanco, afea al Parque Lincoln. Sí, sí, sí. Afea al Circuito Galdi. Claro, claro. No, pero pregúntale, y lo dijimos el programa pasado, a una madre en Tamaulipas, a un padre de familia en Oaxaca, en Sinaloa, en Chiapas, en Campeche. Si quieren que afuera del kinder esté una patrulla de la Guardia Nacional. O regresamos al ejército y que los sicarios se queden con toda la zona. O sea, lo que yo no entiendo, y me gustaría platicar con ellos, bienvenidos, invitados al programa, por favor, como decirle, Denise, ¿realmente crees que los mexicanos quieren regresar al ejército, a las calles y cederle el país al crimen organizado? Yo creo que el pueblo es tu pelea. Porque hoy, nada más déjame terminar con esto, hoy, y me encantaría que hubiera, pero hoy no hay una policía federal, una policía civil, completamente organizada y adiestrada. Bueno, hablemos de ese tema entonces, vamos al fondo. Ese es un programa para ir al fondo, señores y señores. Así es. Bueno, a ver, ¿qué es lo que plantean ellos? ¿Están militarizando? No. Lo que se está haciendo es trasladando la Guardia Nacional, que se formó con una parte de soldados y marinos que se transfirieron a la Guardia Nacional, y reclutas nuevos, y gente que se heredó de la Policía Federal, se creó la Guardia Nacional y se intentó llevar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No funcionó. Y eso es lo que AMLO mismo está diciendo. ¿Por qué no funcionó? Por varias razones. Primera, porque las policías en México no tienen un régimen de seguridad social. ¿Sabes quién sí tiene? El ejército. Tú te vienes al ejército y tienes una vivienda, un crédito de coche, tienes servicio de salud militar de primer nivel, tus hijos tienen para ir a la escuela, pueden tener carrera militar, sus hijos si quieren también. Tú cumples tus, no sé si son 15 años de servicio o algo así, o 20, te jubilas y adiós. ¿Me entiendes? Eso es lo que la gente estaba buscando y por eso muchas veces querían salir de la Guardia Nacional. porque no estaba ese régimen de protección social en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces todo el mundo dice, no, es que yo quiero lo que tenía antes. Por eso se lleva a la Sedena, ¿me entiendes? O sea, es fundamental saber esto. Sí, es verdad, los militares siguen en labores de seguridad pública, sí. ¿Eso es militarizar al país? No. Es que aún así, Pablo, yo creo que a la gente de Real... Le vale madre. Le vale madre. O sea, no me importa, lo único que quiero es que la gente más competente para luchar contra los narcos sean los que luchen contra los narcos. Si la cabeza de esta organización va a ser militar, va a ser García Luna, va a ser... Lo que yo quiero es que sea la mejor. Sí. O sea, a ver, o haya... Esa es una pregunta retórica porque sé la respuesta. Pero, ¿acaso la mayoría del país no confía en los militares? Sí, confía mucho. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no hay policías municipales. No hay policías estatales. De acuerdo. Por ejemplo, Morelos. Morelos ha de tener 1.500 policías estatales para una población de 1.7 millones de personas. ¿Por qué no hay más policías estatales en Morelos? Porque la hacienda pública de Morelos no puede contratar más policías. Punto. ¿Por qué Guerrero no tiene policía estatal? Ha de tener 1.400 elementos o 1.600. Porque Guerrero no tiene dinero para pagar una policía estatal. Sí. Nuevo León sí tenía, pero llegó a la quiebra. Porque el bronco metió y metió una cosa que le pusieron guardia civil, creo que le pusieron. No tenía después dinero para pagar. Ahora, si los estados no tienen dinero, menos los ayuntamientos. Y hay otro problema adicional. Ellos están con la lógica del mando civil. Ellos dicen, no, es que ustedes prometieron mando civil. Y sí, sí lo prometimos. ¿Por qué no se logró? Por la sencilla razón de que en México no hay suficientes mandos civiles, ni siquiera para dirigir a la policía. Ejemplo. A ver. El país tiene 32 estados, ¿no? Bueno, hay 32 policías estatales. ¿Sabes cuántos son militares? No. Una parte importante. ¿Por qué? Porque no hay suficientes secretarios de seguridad pública que vengan de carreras policiales para hacerse cargo de las policías estatales. Lo mismo en los municipios. Uno dice, oye, es que en Sinaloa ya nombraron en Mazatlán de jefe de la policía al fulano militar. Claro. Muy común. ¿Por qué no nombran un civil? Porque no hay civiles. No hay civiles para poder darle mando a una fuerza de seguridad nacional. Tú estás hablando de que hoy la Guardia Nacional tiene más de 200 mil efectivos. A ver, ¿qué es lo que no? A ver, entonces, solo para entender. Escuché los cantos de ayer que, por cierto, me parecen, y lo puse hoy en un tuit, y vayanlo a checar. Me parece una grosería. Porque si alguien no tiene ganas de ir a jugarse la vida enfrentando narcos y sicarios, créanme que son los militares. Claro. Si alguien no tiene ganas de ir a que lo asesinen los criminales y que maten a sus familias, son los militares. Pero de todos modos lo están haciendo. De hecho, ellos son militares. No deberían efectivamente hacer el labor de seguridad. Por eso, si alguien no quiere hacerlo, es ellos. Ni siquiera es mi trabajo, cabrón. Exacto. No estaba en el job description. Lo estoy haciendo porque no hay de otra. Y porque el país lo requiere. Y lo estoy haciendo porque el país lo requiere. Y este es mi trabajo, mi llamada, lo que me llama la patria. Y luego me puse a pensar, imagínate ellos, viendo las marchas de ayer, porque los cánticos eran este, los militares no me cuidan. Cabrón, si lo único que están haciendo es eso. Claro. No mames. O sea, imagínate los militares viendo a la loquita esta de mil treser encabronada, diciendo, no, militares. Oye. Porque además, las órdenes que reciben son contrarias a lo que recibían antes. O sea, Calderón, ¿qué es lo que decía? Mátenlos en caliente. No me parece tan mal. ¿Y qué fue lo que dijo López Obrador? No. Ya están prohibidas las masacres. Ok, ok. Leí otro comentario importante. Hay quienes, me parece un poco más racional esto. Hay quienes dicen, gente de derecha que sigo, quienes dicen, ok, estamos de acuerdo porque estábamos de acuerdo con Calderón. Estamos de acuerdo ahora que las fuerzas militares continúen haciendo trabajo de seguridad. Pero el problema es que el presidente las humilla. Y tienes los videos de los militares corriendo, pues, este, porque el presidente no les dice, mátenlos en caliente. Así es. Y nosotros somos militares y matamos en caliente. Qué bueno que lo estás diciendo. Porque hay un grupo de gente conservadora que sí está celebrando que AMLO se retractó. Y que están diciendo, ya ven, teníamos razón. Ok. O sea, hay que usar a los militares. Pero ellos dicen, el problema es que no lo están usando como queríamos, que es para balasear libremente a todo el mundo. Con el plan de Calderón. Es el plan de Calderón. Y qué es la gran diferencia entre la estrategia de AMLO con la estrategia de Calderón. Aquí ya no hay masacres. O sea, no hay mátenlos en caliente. Es más, yo creo que todos los mexicanos podríamos estar en acuerdo con que sí se necesitan los militares ahorita. Sí, transitoriamente. Solo que no estamos de acuerdo en qué exactamente es o mátenlos en caliente, como se hacía antes. O abrazos y no balazos. O abrazos y no balazos. Esa me parece una discusión mucho más racional. Regresen a los militares, a los cuarteles y que a huevo tenga que ser un mando civil. Explícame nada más, o para mí, a la gente que nos está viendo y escuchando, ¿qué diferencia hay real entre que hoy hay un mando civil, que ya hemos tenido, la Policía Federal ya lo ha tenido, y un mando militar? O sea, ¿por qué es tan importante para Denise Dreser? Yo creo que hay un sector de la sociedad liberal que le preocupa genuinamente que los militares tengan un papel cada vez más preponderante en general. O sea, que ven militares y se escandalizan. Ahora, no se están usando para lo mismo. Esa es la gran diferencia. Tú puedes tener un cuchillo que puede servir para cortar una rebanada de pastel o para matarte ahorita. Lo mismo los militares. Tú los puedes dirigir para sostener una democracia o para dar un golpe de Estado y instalar una dictadura. O sea, los militares son, perdón que lo diga así, un instrumento. Al final del día, quien tiene el mando general, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es López Obrador, que es un civil. Por lo tanto, en última instancia, el mando es civil. Hay una genuina, ¿tú crees? Te voy a preguntar. Una parte es genuina. ¿Tú crees que hay una genuina preocupación de que el país, porque lo que está pasando no me parece a mí militarización, yo me imagino otra cosa. Claro. O sea, yo estoy pensando en otra cosa. Que todos los días los militares sean los que repartan el pan en el país. Sí, Francisco Franco. O sea, yo me estoy imaginando militarización del país. Convertirlos en Corea del Norte. Ah, Corea del Norte. ¿Crees que Dresser y los actimismos, Claudio X. González, Fernando Valenzarán, ¿tú crees que ellos genuinamente sientan que el país hoy estamos en un régimen militarizado? Creo que lo dicen, pero no lo creen. Yo tampoco les creo. Es como cuando dicen que vivimos en una dictadura. Es que a mí me parece que están mintiendo. Y eso la gente lo sabe. Lo nota. Yo no puedo, de verdad, por más que yo no esté de acuerdo con el presidente López Obrador, no me voy a creer ni yo solo que hay una, que vivimos en un régimen de censura. Si yo cuando me da la gana, lo pendejeo y cuando me da la gana lo aplaudo. A mí no me hagas. Nadie te habla. Nadie me habla ni me pide que la ganaba. ¿Sabes? O sea, se lo creen ellos. Se lo creen. O sea, lo de la militarización. Militarización me parece un despropósito total. Es una propaganda. Ahora, hay una cosa que yo me quedo con la conferencia. Hoy hubo conferencia de prensa del PRI, la que mencionaste hace rato. Y a mí algo que dijo Rubén Moreira. Yo creo que no lo están retomando a los medios, pero me encantó. ¿Qué dijo? Y lo dijo así. Si el PAN está tan preocupado por esta situación, que el gobernador de Querétaro le diga al presidente, presidente, saque de aquí al ejército en este momento. Si el gobernador de Guanajuato panista está tan preocupado. Bueno, Alfaro. Que les llame al presidente, se refiere a los militares. Alfaro se refiere. Por favor, mándenme militares. Es que no me parece congruente. O sea, a ver, entiendo la politiquería. Son ridículas. Entiendo la politiquería. No quieren ver la cara de estúpidas. No hay que decirlo. Entiendo la politiquería. Y entiendo que hay que negociar. Pero fuera de eso, ya en corto, ¿tú crees que si hablas así con Marco Cortés? Ya Marco Cortés, ya al chile, ya al chile, güey. ¿Sabes qué, Marco? Te vamos a dar la razón. Mañana todos los militares salen de Guanajuato. Y que el cártel Santa Rosa de Lima mate a todos los guanajatenses. ¿De verdad? ¿Ese es el plan? Vamos a probar. ¿O cuál es el plan? Que se haga la prueba. Ok. ¿Cuál es la... Súper. ¿Cuál es la contrapropuesta? ¿Cuál es la contrapropuesta? No hay. Es que entonces no mames. Lo que te dicen no es que debe invertirse en policías municipales. Sí, sí, de acuerdo. Sí, pero a ver, eso no es tarea de AMLO. Ok. AMLO es el presidente. Ya, ya. ¿Quieres que las policías municipales alguien invierte en ellas? Perfecto. ¿Que suban el predial? Sí. ¿Sabe usted? ¿Su casa cuánto vale? Ah, muy bien. Va a pagar 10 mil pesos de predial al año. Oiga, pero ¿cómo sí? Porque el ministro de CERD dice que paguemos una policía municipal. Sí, sí, sí. A ver, yo estoy de acuerdo. Oiga, pero... Oye, y el agua... Ahora el recibo del agua va a llegar de 6 mil pesos. ¿Cómo sí? Sí. Hay que pagar la policía municipal. Sí, sí. Y avéntense el problema. Oigan, ¿saben qué? Regresa la tenencia. ¿Cómo que sí? ¿Y cuánto hay que pagar? 20 mil pesos por las placas. ¿Cómo sí? Hay que invertir en policías totales. Sí, sí, de acuerdo. Es la mentira detrás de su campaña de... No, es que esto debería ser civil. Ah, perfecto. Pero entonces deja de evadir impuestos. O sea, estamos haciendo lo que se puede hacer. ¿Me entienden? Yo veo que hoy tenemos... Pasamos a tener 40 mil policías federales, que 20 mil eran administrativos, y 20 mil estaban en territorio. Iba a tener ahorita más de 200 mil efectivos en la Guardia Nacional en todo el país. Desplegados. Ahora, yo sé que muchos militares ni siquiera quieren hacer ese trabajo en la Guardia Nacional. No lo quieren hacer. Por lo que dices, por las prestaciones, por... Y mucho, me han comentado militares con los que podría platicar para entender qué sienten. Mucho es el tema del honor. Porque ellos en el ejército tienen otra imagen sobre ellos mismos. Porque ellos están para defender la soberanía nacional, no para detener a planteros. Yo les agradezco mucho. Yo también. Es que de verdad. Y lo decía, incluso cuando el presidente opinaba distinto, yo decía que estaba bien. ¿Quién más va a hacer la tarea? No es que no hay. ¿Quién más? Ahora, sí podríamos empezar a construir mandos civiles. Pero hoy... O sea, si mañana decimos, perfecto, gana Denise Dresser, se acaba todo esto, aunque... Todos los militares se regresen a su casa, pregunta, ¿a quién exponemos como secretario de Seguridad Pública en los municipios? Sí. ¿Dónde están los civiles listos para asumir el mando de la policía? No hay. Yo creo que incluso... En los estados, no hay. Mira, si Andrés Manuel llegó y cambió de opinión, lo mismo pasaría con Denise Dresser. Si llega a la presidencia. Si Denise Dresser llega al Palacio Nacional, sería estúpido pensar que no haría lo mismo. Ahora, nada más como para cerrar... Ahí sí no hay que hacer la prueba. No, 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 no. No, güey, si Andrés Manuel, que era el principal promotor de regresar a los cuarteles... Se dio cuenta. Llegó y dijo que no se necesitaba... Bueno, Citlali, la senadora Citlali también ya reconoció. Está bien. ¿Por qué les molesta tanto? O sea, malo que reconozca para hacer daño. Malo... Ah, cambié de opinión, ahora hay que robar. La corrección... Ah, ok, pues no mames. Pero cambié de opinión. Los militares necesitan continuar. Ah, ok, bueno. Avanzamos. Nada más para cerrar este tema, porque hay mucho, hay un alto grado de politiquería aquí. Yo entiendo que durante... que la alianza está en contra para negociar cosas con el presidente López Obrador, con las bancadas del régimen. Entiendo lo que están haciendo, pero fuera de todo eso, o sea, yo creo que si realmente... Lo voy a tener que decir, porque si no me voy a... Dilo. Me voy a quemar. Tu pecho no es bodega. De ningún modo, porque me cae muy bien. Mario Zamora, el senador Mario Zamora por Sinaloa. Yo soy sinaloense en que hoy me representan. Prista. Senador. Ya sé cuál. Porque aparte el PRI rompió entre el Senado y la Cámara, ¿no? Sí, sí, sí. Mario Zamora salió así. Ayer, ¿no? Junto con Oslo Chong, con el Uribe Lávila, pues los mismos que se fueron a refugiar ahí. Bueno, con la sobrina de Salinas, el Senado, pero bueno, puntos. Salieron a decir, salió Mario Zamora, senador por Sinaloa. Yo ya hablé con mis paisanos a la gente que represento y nadie en Sinaloa quiere que los militares continúen haciendo tareas de seguridad. No mames. O sea, es que... ¿Con quién hablaste? ¿Con Claudio X. González en el hotel en Sinaloa? Yo creo que no hablo con nadie. ¿Con quién hablaste? En Sinaloa, si algo quieren, es que les manden a alguien antes de que... que ya de por sí está cooptado el Estado, blanco. Lo que quiero es seguridad. O sea, ¿a quién? Insisto yo con esto. No, ya nada más para dar el repasón a los senadores del PRI. ¿A quién representan realmente? Porque muchos de ellos son plurinominales aparte. Osorio Cho. O sea, entiendo la grilla, la riña con Alito Moreno. Pero Claudio Ruiz Macío, plurinominal. Claudio Ruiz Macío que votó a favor de la Ley de Seguridad Nacional de Peña Nieto y de Calderón. Es una locura. O sea, señora, usted toda su vida ha votado. Ni siquiera opinado. Votado. Es que... Y ahora ya no. Es que es lo que no me cuadra. Y no... Por la razón que haya sido lo de Alito, hubo pacto, no hubo pacto, es la decisión correcta. Yo creo que sí. Entonces, ¿qué va a pasar, Pablo? Entonces, se rompe la alianza, vamos a hacer apuesta aquí. Pero vas a apostar 100 pesos como... No, no vamos a ponerle bien. Una comidita. 3.000 varitos. Pues una comida de 3.000 varitos, muy buena. Una comidita de 3.000 varos, va. ¿Se rompe la alianza? Sí. Porque Alito dijo, la reforma electoral, vamos juntos, en contra no va a pasar. Yo digo que se rompe la alianza electoral. O sea, tú dices que pan va solo en el Estado de México. Sí, y en Coahuila. Híjole, yo no tengo la duda. A ver, espérame. Pan solo en Coahuila, ese sería entregarle el Estado a Morena, básicamente, que de todos modos será muy probable que Delfina Gómez ganara la elección. Ah, en Coahuila no creo. Ahí va a ser competido. yo creo que está competido, se la pone más difícil el PRI, pero yo creo que van a encontrar... No siento que hoy sea el final de la alianza. Yo creo que van a encontrar cómo mantenerse... O sea, todavía más mesurado, Claudio X González, ayer mandó señales de que no mames, no. Imagínate. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que le dice Rubén? Ah, ¿piensan que pueden ganar solo? Sí. Pues rompan. Sí, sí, sí. Es que esto es como, ¿cómo le llaman? El mexican... Que todos están apuntando. ¿Cómo se dice? ¿como el meme de los Spadlerons o qué? Ajá, más o menos. Pero hay otro que es como, como gente con sombrero, así del lejano oeste y todos apuntándose. Pues ahí lo tienen amigos. Una cosa que estuvo tremenda, estuvo muy triste. Ya sé qué. Ya sabes qué es. Ya me encantas. Es uno de los momentos más tristes de la televisión mexicana. Y eso que está complicada la situación. Así es. Televisa, obviamente. Televisa, nuestra casa televisa. O sea, desde, desde aquel grito de Torito. No se había visto un drama. No se había visto un drama. Una tragedia. Una tragedia. Pues a ver, cuéntalo tú, porque me va a pedir. Bueno, la flamante nueva secretaria, este, yo le he intentado eso al tema, Leticia Ramírez. Así es. Leticia Ramírez. Mi mente adorada. Leticia Ramírez asumió el cargo como secretaria de Educación después de que Delfina Gómez simulara un rato ahí y regresara al Senado para competir por lo que siempre ha querido, que es la gobernadora del Estado de México. Así es. Entonces, se va a estrenar y Daniel Iturbina, Noticiero de la Mañana. Qué bueno que lo... El Noticiero de la Mañana, el Buena Ondita, el que es para lucirte. No es drama, no es difícil. Es el Noticiero de la Señora, del que está chambeando, del que está escuchando la noticia, pero no me importa. Es el Noticiero Buena Onda, el de la Mañana. Daniel Iturbina, quien conduce ese noticiero, es Daniel Iturbina. Sí, sí, sí. De repente, bueno, tiene ahí a Leticia Ramírez y es muy chistoso porque le hace la pregunta. ¿La pregunta cuál era? La textual. Le pregunta, oiga, y ahora en este ciclo escolar con el nuevo modelo educativo, ¿cómo van a aprender matemáticas las niñas y los niños? Tal cual. Tal cual. Entonces, uno pensaría que la secretaria de Educación... Tendría que saberlo. De entrada tendría que saberlo. Y si no lo sabe, pues tendría algo que contar, algo que decir. No, bueno, fíjate que va a ser así, pero ahora nos vamos a enfocar más en que el niño sepa... A ver, entrevístame, que no vengo preparado. Oiga, secretaria, ¿cómo está? Mucho gusto, buenos días. Oiga, a ver, explíquenos, buenos días, explíquenos, ¿cómo van a aprender ahora los niños en las primarias matemáticas? Pues como siempre han aprendido de la mano de sus maestras y maestros, ya sabes, no queremos que aprendan a memorizar, lo que queremos es que los niños entiendan las matemáticas, se familiaricen con los números, con las multiplicaciones, no es con las divisiones, con las sumas, con las restas. Ah, ok. Es lo que queremos. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. Si cambias de pregunta. Claro. Todavía si te quisieras ver, perra, le dices, pero secretaria, ¿y qué diferencia hay con el sistema pasado? Pues mira, ahora vamos a aplicar nuevos modelos que trajimos de Suecia, del Japón. Sí. Nuevas técnicas pedagógicas, mandamos a varios especialistas, y entonces construimos un nuevo modelo educativo, ya se verán, vienen muchas sorpresas. Sí. Listo. Se acabó. Te la sacas. Ya no hay ni qué te... Y ni modo que Daniel Turbien sepa y te vaya a preguntar algo específico. Exacto, porque Daniel Turbien no es pedagoga. No es pedagoga. Y no te iba a joder, no era la entrevista para... No era Ciro. No era Ciro, exactamente. Ahora, bueno, lo que contesta Leticia Ramírez, pobrecita, Dios de mi corazón, me sentí hasta mal, estoy preocupado yo por la educación y ya tengo mucho tiempo eso. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo? No podría contestar eso. Ok. Yo hubiera dicho se canceló esta entrevista. Bueno, sí, de todo salió. Fue un desastre, Pablo. Porque, pues la gente vio y ese yo... A lo mejor se le borrió el casete, o sea, fue nervio, no sé, fue nervio, sí. Ahora... Porque ella es maestra. Sí, a mí lo que me preocupa es, y genuinamente, este sexenio, las secretarias de Educación, no han sido personas que vayan a construir como un sexenio completo. O sea, son los... A ver, te paso. Yo creo que a López Obrador se concentró en las becas. Se concentró en dar becas universales a todos los niños en primaria, secundaria, preparatoria. Se concentró en las becas de jóvenes escribiendo el futuro, o sea, los que todavía siguen y no se quieren salir de la universidad, al contrario, como una retención de la universidad. Ay, perdón. Y nada más se concentró, o sea, en la parte de que no te salgas por dinero. Creo que... Y iniciaron las universidades Benito Juárez. Creo que así se pudo haber hecho un poco más en la parte de modelo educativo. También el COVID nos mató. O sea... Y ojo, nada más porque ya sabes que la gente está lo mismo. Ya vamos cerrando este programa. Sí, nada más para decir esto, la verdad es que muchos de los comentarios que vi también se maman, era, es que son misóginos con Leticia Ramírez. No, es que de verdad, es increíble que no haya podido contestar esto. Yo creo que se puso nerviosa. Qué locura. Sí, la verdad es que... Ahora a Daniel no le importó mucho, ¿no? No le importó. Se siguió, le dijo, bueno, siguiente pregunta. No se imaginó que esto iba a causar un gran problema a nivel nacional. Es cuando tú estás acostumbrado a que no vas a hacer preguntas feas. Sí. Todo el mundo, alguien te contesta lo que sea. Está bien. Entonces no estaba preparada como para que no le contestaran nada. Entonces también ella entró como en shock. O sea, fue como que le compartió el shock, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Había posibilidad, no lo sé, lo pregunto, había posibilidad de que un secretario diga, ¿esta entrevista se cancela? En mis viejos tiempos, sí. No quiero que salga esto, yo lo estoy pagando, güey. ¿Cómo va a salir esto? ¿Fue en vivo? No lo sé. Hay que investigar, hay que preguntar, hay que invitar a Daniel y a tu entrevista que por cierto, compañera de Televisas de Televisas. Amigos, muchísimas gracias. Gracias. La verdad es que nos tomó, era el tema del momento, Pablo. No podíamos evitarlo, perdón porque nos concentramos en la alianza PRI-PAN, pero es la novedad, es la historia. Así es, compartan este video con sus amigos, con sus enemigos, con sus adversarios, con sus compañeros, con sus familiares, con todos, platiquen de esto, escríbanos, por favor, queremos escucharlos, queremos ver qué es lo que ustedes, es más, recomienden los temas en la semana. Por favor, a mí me pueden escribir en arroba pablo y un bajo hdz en Twitter. Así es, yo estoy como Cayo de Hacha en todas las redes sociales, esto se va a ver en Instagram, se va a ver en Twitter, estamos en Spotify. Ya nos van a subir a Spotify por fin. Entonces búsquenos ahí, pásensela muy bien, nos vemos la próxima semana. Para máscaras. Bye. Gracias.